El director de Telebachillerato Michoacán hostiga a los trabajadores que no pertenecen a su sindicato y fomenta el roce de los compañeros creando un mal ambiente laboral, apuntó el secretario general de Telebachillerato, Guillermo Correa Muñoz. Está presentando una actitud de persecución en contra de todos aquellos que tenemos, que optamos por una situación sindical diferente. Todos los que somos de otra expresión sindical se nos ha estado persiguiendo, amenazando, intimidando. El líder sindical señaló que Francisco Mora Ciprés designa personas para ocupar puestos de confianza dentro del plantel educativo, siendo que estos deben ser concursados para una mejor equidad. Está designando a personas que no tienen una conducta y una capacidad académica suficiente para poder desempeñar el rol que se les está asignando. El agremiado del CITEM dijo en rueda de prensa que el personal del Telebachillerato está totalmente dividido ya que coexisten tres sindicatos. Para Coasar TV, César Hernández. César Hernández. ¡Gracias!